El estudio del candidato vacunal Abdala aún no termina. Tras la aplicación de las tres dosis previstas en tercera fase, ahora se realiza el registro en una base de datos de la información por cada voluntario. En la provincia de Granma se integran a la importante tarea estudiantes de la filial de ciencias médicas y de la sede universitaria Blas Roca, así como informáticos y técnicos en gestión documental supervisados por expertos del CIGB que monitorean el estudio. En busca de agilidad en el proceso se han organizado turnos de trabajo para en 12 horas diarias lograr mayor registro de la información. Por su parte, los voluntarios incluidos deben estar al tanto de la continuación del protocolo. Es importante también recordarle a los voluntarios asistir el día que le corresponde la extracción, que es lo que va a permitir definir algunas de las variables inmunológicas que están contenidas en el estudio. La segunda extracción se realiza al día 28 de la tercera dosis, una acción que busca evaluar inmunogenicidad del candidato, analizando los anticuerpos que se han generado en el sujeto. Catiusca León, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.